Chapa tu canchita y sube el volumen porque en este video vamos a hablar de todo lo que nos ha dejado el mas reciente episodio de WandaVision Las imágenes filtradas eran completamente reales Y la filtración sobre el episodio 8 en el video que les compartí sobre las filtraciones del episodio 8 y 9 Han terminado acertando en muchas cosas El episodio de hoy comienza con un flashback a Salem en Massachusetts durante 1693 Y muestran a Agatha Harness atravesando un juicio Pero no a manos de aldeanos con antorchas o seres humanos comunes y corrientes Sino que está siendo castigada por su propio aquelarre el cual está siendo liderado por su mismísima madre Otra bruja muy poderosa En el UCM no se sabe cuánto tiempo exactamente tiene Agatha existiendo Parece que ella empezó a envejecer muy lento desde los juicios de Salem Pero en los cómics Agatha Harness es tan pero tan vieja que ella recordaba eventos que le sucedieron hasta 500 años antes del hundimiento de la Atlántida Además otra diferencia es que Agatha si cuidaba de su aquelarre de brujas durante los juicios de Salem Y no usaba las artes prohibidas de las cuales hablaremos más adelante Harness en el UCM es una bruja muy poderosa Que busca más y más poder así sea empleando artes oscuras Y no le importa que nada la detenga hasta obtener lo que quiere Es por eso que mató a su aquelarre cuando ellas se enteraron de sus prácticas prohibidas La madre de Agatha, líder del aquelarre, al momento de lanzar su poder Forma una especie de diadema de energía en su cabeza Una muy similar al de la bruja escarlata en los cómics Y con eso vamos atando cabos Recordemos que Wanda utiliza una similar en su disfraz del episodio de Halloween Cuando se puso un traje de adivinadora sokoviana En pocas palabras una bruja de su país natal Entonces el tema de las brujas va mucho más allá que un cuento en la familia Maximoff Al parecer esto sería una herencia real Luego de asesinar a su madre Harness toma un amuleto y emprende vuelo De vuelta en las catacumbas Wanda sigue tratando de procesar lo que sucede Mientras que Agatha la somete con facilidad y le muestra las runas de protección que neutralizan la magia de Wanda Aquí hay una mención muy importante sobre Pietro Maximoff de Evan Peters Wanda encara a Agatha diciendo que ella era Pietro falso Pero Agatha le dice que no Que solamente fue una denominada posesión cristalum Que ese Pietro solamente eran sus ojos y oídos Además no podía usar necromancia para traer a su hermano muerto a la vida Y aparte que estaba enterrado en otro continente En referencia a que los restos de Pietro se encuentran en un cementerio de Sokovia Al decir esto Agatha está confirmando que manipuló al Quicksilver del Hex para poder llegar a Wanda Y usó sus ojos y oídos para monitorearla Pero nada más que eso Entonces de dónde saca el poder de super velocidad este Pietro Recordemos que las habilidades de Agatha no son tan grandes como las de Wanda Por lo tanto ella no podría darle poderes a las personas Entonces esto quiere decir que este Quicksilver si podría llegar a ser el Pieter Maximoff del universo X-Men de Fox Gente quiero aclarar que en ese universo Pietro Maximoff se llama Pieter Maximoff Veo a muchos diciendo que por qué le digo Pieter Y es porque en las películas de X-Men así le pusieron El estudio decidió en ese tiempo no colocarle Pietro Son el mismo personaje pero diferente nombre y diferente universo Agatha está maravillada por los poderes de Wanda Ella simplemente quiere las habilidades que ella posee Y quiere saber cómo las está usando Cuando Agatha Harness llega a Westview queda sorprendida por ver diferentes hechizos lanzados al mismo tiempo de forma automática Y con un impresionante rango de alcance Lo más sorprendente es enterarnos desde cuándo Wanda ha tenido estas habilidades Agatha Harness lanza un hechizo para entrar en la mente de Wanda y ver recuerdos pasados Aquí tenemos un desgarrador recuerdo sobre los momentos felices que Wanda tenía con su familia Cuando era una niña y en Sokovia estalló la guerra civil Ella, su madre Irina, su padre Oleg y Pietro veían como un escape a todo esto el sentarse a ver en familia comedias americanas Y vemos todas las sitcoms que su padre conseguía Todas ellas habían sido referenciadas en el Hex de Westview Este era un pequeño momento de felicidad entre tanta pena Y Wanda tenía en mente siempre que al final de todo lo malo te das cuenta que es como un mal sueño y nada es real Esto explica claramente por qué todo el mundo en este pueblo está atrapado en comedias antiguas Para Wanda un final feliz como ella siempre lo soñó de niña es como se ven en las comedias Suceden cosas malas pero a las finales todo se resuelve y todos son felices Algo similar quería ella para su propia vida Lo más revelador de esto es que el misil Stark que cayó en su casa y mató a sus padres no estaba defectuoso Si debió explotar Pero Wanda siendo tan solo una niña utilizó sus poderes para evitar que eso pase Ella nació con habilidades y estas habilidades le permitían acceder a magia Sin saberlo Wanda lanzó un hechizo de probabilidad para disminuir rápida y eficazmente la probabilidad de que la bomba explote Lo que termina por salvarle la vida a ella y a Pietro Agatha busca aún más recuerdos sobre su verdadero poder y pasan a otro recuerdo que viene a ser lo que sucedió durante los experimentos con Hydra Wanda se había enlistado en un grupo rebelde donde terminó siendo sujeto de pruebas en los experimentos con la gema de la mente Toda la secuencia donde la gema sale del cetro se posa ante Wanda y se revela como la verdadera gema ocurre en la mente de Wanda Los doctores no ven lo que sucede porque la gema de la mente se revela en la mente de Wanda máximo Aunque cuando revisan los videos de vigilancia hay un corte muy brusco cuando ella entra al cuarto y luego está en el suelo Lo que me hace pensar que tal vez la gema no se le reveló en su mente sino en un breve desfase de la realidad Y es aquí donde esta gema le revela todo su potencial Haciendo que vea una proyección futura de ella misma con su atuendo de la bruja escarlata A decir verdad esta silueta me hace pensar que es el traje muy similar a los cómics de la bruja escarlata del 2016 Agatha Harness acaba de confirmar lo que diferentes guías y diferentes libros del UCM han venido diciendo La gema de la mente amplifica un poder que ya existía en Wanda máximo Ella tenía poderes antes del experimento, la gema de la mente solamente desbloquea un potencial existente Esto es muy importante porque en esa escena ningún sujeto de prueba había sobrevivido Y son Wanda y Pietro los que lo lograron Lo que quiere decir señoras y señores que si la gema amplifica y desbloquea lo que ya existía en Wanda Lo mismo sucedería con su hermano Pietro Lo que quiere decir que básicamente ambos son mutantes Y la introducción del Gen X acaba de hacerse básicamente oficial en el UCM Es cuestión de tiempo para que otras personas con habilidades vayan apareciendo Algunos las habrán desarrollado desde pequeños como Wanda con su habilidad que le permite controlar la magia desde niña Pero tal vez estos individuos que si lograron controlar las habilidades de pequeños logran desarrollarlas con el tiempo y con la práctica Mientras que otros individuos recién se van a familiarizar con sus poderes mutantes Despertados por la inmensa cantidad de energía que las gemas han lanzado en los tres chasquidos en el corto lapso de 5 años Pasamos a un recuerdo en el que Wanda vivía en el complejo Vengadores entre los eventos de Era Dultron y Civil War Es ahí donde empezamos a ver como ella y Beast empiezan su relación A conocerse mejor y a enamorarse Luego de la pérdida de Pietro ella encuentra consuelo en la ingenuidad y la bondad del corazón artificial del sintesoide Es genial esta escena porque Beast le da un consejo o al menos le dice su forma de pensar sobre lo que es perder a alguien que amas Sus palabras nos hacen recordar a la frase del poeta Alfred Tennyson La cual dice es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado Luego de este recuerdo pasamos a otro de suma importancia para lo que se viene Y se trata del momento en el que Wanda llega a S.O.R.D. para buscar los restos del sintesoide Esto sucede tal cual los storyboards filtrados Es exactamente igual solamente por una ligera diferencia que creo malinterpretamos A Wanda se le permite el acceso y llega a hablar con Hayward Pero lo que hace este pendejo es mostrarle a propósito el desmantelamiento de visión para que Wanda busque traerlo a la vida Y así Hayward tenga un arma sintiente al servicio de S.O.R.D. Ella muy apenada ve a Beast pero toma la decisión de irse En los storyboards pensábamos que ella se iba con Agatha Harness Y que esta bruja había ya conocido antes a Wanda para manipularla y hacer que vaya a Westview Pero esto no es así, el storyboard que muestra a Agatha con Wanda es porque ambas están juntas antes de entrar a S.O.R.D. En la secuencia de sueño Es como se ve en esta imagen Harness y Wanda están listas para cruzar al siguiente recuerdo Eso es lo que mostró el storyboard pero lo interpretamos como si Agatha y Wanda hubieran entrado juntas Cuando esta última fue a reclamar el cuerpo de su sintesoide El siguiente recuerdo ayuda a descubrir por qué Wanda va a Westview En primer lugar el pueblo está ya muy mal desde antes de la llegada de Wanda Los estragos del chasquido llegaron a esta comunidad con fuerza Negocios cerrados, la gente viva pero sin vida Todos parecían estar sufriendo de alguna manera El motivo por qué Wanda llega precisamente a este pueblo es la razón más sad del mundo Ella tenía un título de propiedad del vecindario con una nota escrita por visión que decía Para envejecer juntos Y con un corazón Wanda y Beast tenían un plancito de retiro Tenían su terrenito para empezar una nueva vida juntos Eso definitivamente fue la parte más sad Es aquí donde la bruja desata todo su poder de manipulación de la realidad Y empieza la anomalía en Westview Todo el pueblo es puesto en la cúpula hexagonal y viene una gran revelación Al parecer hay algo de la filtración pasada que era un error Porque se ve como Wanda de su propio poder crea al visión del Hex No es traído de una línea temporal alterna Este nuevo visión es creado desde la sitcom de los 50's Y aquí tenemos muchas respuestas Cuando Wanda empezó a desestabilizarse con sus poderes Su hijo Billy se sintió un poco enfermo Y esto pasaría luego con su hijo Tommy Visión no solamente no podía salir de Westview Porque Wanda reforzó la barrera Sino que él no puede salir porque literalmente Él es una creación del Hex No podría existir en otro lado que no sea la cúpula Tommy y Billy yo creo que sí se salvarán Porque evidentemente serán jóvenes vengadores más adelante Y Wanda encontrará la forma para que ellos puedan existir Tanto dentro como fuera del Hex El caso de visión sí lo veo más complicado Porque según la filtración pasada se viene una nueva muerte para el sintesoide Esperemos que esto no suceda y tal vez visión sí llegue a sobrevivir en el UCM Cuando Wanda ya recuerda por completo cómo ocurre la anomalía en Westview Sale a buscar a sus hijos quienes están siendo retenidos por Agatha Harness Y es aquí donde esta bruja menciona algunas cosas muy interesantes Ella dice que las habilidades de Wanda son por la magia del caos Y que la existencia de Wanda era un mito Una especie de profecía llamándola la Bruja Escarlata Yo les había dicho que iba a ser Agatha Harness la que le terminaría poniendo a Wanda este apelativo Esto podría revelar un poco sobre la llegada de un villano aún más grande Y también nos daría una respuesta sobre el libro negro de Harness Que a las finales sí sería el Darkhold En los cómics la magia del caos es un tipo de energía que puede alterar la realidad Y reformarla al antojo de su portador En épocas ancestrales el antiguo dios Chitón Usó la magia del caos para regir la tierra y se le denominó como dios del caos Quien finalmente fue derrotado Él volvió cuando Wanda era un infante y fue Chitón Quien le pasa un poco de la magia del caos a Wanda siendo muy pequeña Ella fue reclutada de niña por brujas europeas Quienes querían que sea una sirviente de este dios Pero la iniciación de Wanda fue interrumpida Y el dios del caos manifestó que ella no podía ser parte de ningún aquelarre Se revela luego que el dios Chitón estaba preparando a Wanda para algún día poseerla Y usarla para así convertirse en un ente aún más poderoso con la magia del caos Además en los cómics el apelativo de la bruja escarlata es un nombre que ha pasado en el plan Maximoff de generación en generación La madre biológica de Pietro y Wanda, Natalia Maximoff, fue la bruja escarlata antes que Wanda Y ella logra conocer a su madre en forma astral cuando atraviesa el camino de las brujas Esto lo pueden encontrar en el cómic Scarlet Witch número 4 del 2017 Les dejaré un enlace en la descripción pero está en inglés así que ya saben Entonces sabiendo esto podemos decir que en el UCM La bruja escarlata es una especie de entidad profética Un mito contado entre aquelarres de brujas en todo el mundo Una bruja tan poderosa que podría usar la magia del caos La magia prohibida del dios Chitón Esto quiere decir que es muy probable que el libro en la catacumba El cual tiene un escudo de magia sea en realidad el Dark Holt Ya que el Dark Holt es un libro creado por el mismo dios Chitón Y el cual contiene entre sus páginas a este ancestral dios del caos Tal vez el plan de Agatha sea utilizar la magia del caos de Wanda para poder abrir el libro Y así liberar al dios Chitón para que se cumpla así la profecía Y este ser ancestral se convierta en uno con la bruja escarlata Lo que justificaría bastante bien la aparición de Doctor Strange en el episodio final Y sentaría las bases para multiverso de locura Al parecer todos los que pensábamos que Mephisto o Pesadilla serían el villano principal Quedamos como unos ricos payasos Creo que Pesadilla se puede ir descartando bastante Porque es obvio que Agatha no está bajo su control y tampoco es Pesadilla disfrazada Es bastante válido teorizar y equivocarse Yo sinceramente creo que Mephisto habría sido una gran conexión para Spiderman 3 Con un trato con Peter Parker Pero tendremos que esperar a ver si este personaje es introducido alguna vez Posiblemente en una adaptación para el UCM de Ghost Rider Pero eso no es todo Este episodio también tiene una escena post créditos Y es lo que les dije antes Se ve que Hayward está en un nuevo campamento afuera de Westview Y ha logrado por fin traer a la vida a Visión Pero como Visión Blanco bajo el proyecto Catarata Hayward había tratado de revivir al Sintesoide bajo su mando muchas veces Pero ninguna pudo activarlo Gracias al dron con energía de Wanda pudo finalmente revivirlo bajo sus órdenes Este Visión no contará con emociones ni tampoco recuerdos Será un arma sintiente al mando de Hayward La energía derivada de la gema de la mente fue lo que pudo encender este nuevo Sintesoide Así que veremos cuán poderoso es y cómo será la batalla final contra el Visión del Hex y contra Wanda Lo sorprendente es que la filtración que les compartí sobre el episodio 8 y 9 Terminó siendo casi todo cierto en cuanto al episodio 8 Wanda no roba el cuerpo de Vis lo deja cuando ve lo que le hicieron Esto termina siendo cierto Hayward no sabía que había otro Visión en Westview hasta que llegó al lugar Ve en Visión de Westview como una oportunidad para tener otro con el proyecto Catarata Eso también es cierto porque Hayward querrá el resto del otro Visión para tener más Sintesoides bajo su mando Lo de Visión de Westview siendo de otra realidad al parecer es falso Porque sería Wanda la que crea a este Vis que hemos visto durante toda la serie Pietro siendo el Peter Maximoff del universo X-Men de Fox espero que sea cierto Eso aún está por verse Él fue sus ojos y también sus oídos y nada más Así que los poderes de super velocidad son propios de él Y si son de él entonces si sería el Quicksilver del universo X-Men de Fox traído al UCM Visión despertando a Peter Maximoff antes de la gran pelea es algo que podría suceder en el episodio 9 Porque aún no inicia esa gran batalla Hayward no siendo alguien disfrazado y activando a Visión Blanco bajo el proyecto Catarata es real Aunque aún falta ver si ocurre lo que dice sobre Visión del Hex sacrificándose para matar al Visión Blanco en la pelea final Lo que correspondería al episodio 9 aún falta corroborar Y si quieres saber de qué se trata y aún no lo has visto te recomiendo ver ese video Te estará saliendo como una recomendación en la esquina de este video Como les dije antes el episodio 8 iba a servir para cerrar muchas interrogantes Ahora el episodio 9 será completamente la batalla final en Westview Y esperemos que este episodio final de verdad dure una hora Déjame todas tus opiniones y teorías en los comentarios ¡Suscríbete al canal!